La vida es una distracción Del sendero eterno que recorre el sol Anidad, el día hay que ir más allá Hasta el final Confía en la espina que ayer se clavó Tiene alguna forma de almacenar Toda esta información No servirá Si copió mal No servirá No servirá No servirá Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.